No sé lo que me hiciste que no sales de mí, no entiendo Dicen que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo Pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby, que aquí nadie se ama Un poco de rente fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana Con el de noche y me llamas de madrugada Tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada Él es el que te enamora, yo soy el que te da Somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada Quiero darte con la misma mano del pastor Y ver ese culo rebotando como cheque de tu man Bajarlo del vuelo Superman Si yo saco el de 30, tú sabes por dónde es que van Le meto a capela o con el Pini Ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini Deja el bobo ese, que si lo cacho borracho Saliendo de la disco, te lo tacho Si te quiero es embuste, si me llamas mentira Si te pillas un texto, dile que estoy de gira Si estás sola me tira, si me extrañas me llamas Tu solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby, que aquí nadie se ama Un poco de rente fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana Y ese culo está good quality, super brutality Vente conmigo que mi vida es un reality Tomo un par de besos y vente directo a la boutique Que por la noche mami nos matamos el azul Dos botellas de bucana, la juca y la marihuana Y despertamos en la gran manzana Mañana un vuelo directo pa' punta gana Porque yo quiero darte toda la semana Dale calor, mami dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol Yo wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call Dale calor, mami dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol Yo wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call No sé lo que me hiciste que no sales de mi No entiendo Yo sé que tienes a alguien y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby que aquí nadie se ama Un poco de reggae fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana Grr, 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 grr It's a collaboration of the finest The Real Rondo Dare, Chencho, Corley, Om Y El Príncipe, Jo Jaime, El Celeb, grr, grr, grr El muerto, Montana, Keith Kevin, I mean, it's a rock while I was thinking, my boy, yeah.